Vamos a continuar con más de los temas en este disco para pizarro volumen 3 con muchísimo gusto de las canciones que nos piden bastante compamarco para Abraham Díaz es el cielo esto se llama El Galleno es el terre de Jerez ¡Alá, mi Brian! ¡Sí, amigo! Nadie me lo presentó sin querer un día nos saludamos después me llegó el rumor que lo vieron amarrando en los gallos correcto, eso es su pasión y la apuesta duro es un buen sallo tiene fuerte el señorón dicen dos o tres se parece a Mario no voy a decir su nombre no acostumbró a meterme en problemas los dice que es un buen sallo patea duro con la parte izquierda es un hombre afortunado tiene en su casa pura princesa nunca tiene descontrol siempre bien centrado usa la cabeza ¡Ah, qué bonito se escucha la del terre mi compa! ¡Solo con la raza de Chicago! ¡Arriba Guanajuato y Michoacán, sí señor! De la vainilla, señor ese es el amigual que yo le canto confesar otros detalles tiene sus gustos que son muy caros los de Vista y en el Fresno o en un palén que con giro en mano también le gustan los trailers son sus juguetes y tiene varios trae las sencillas del rancho siempre saluda con un buen gesto sus padres se lo inculcaron también le se me dieron el respeto por eso y por mucho más hay que estar siempre muy agradecido por mi familia querida lo dicen rana cuando yo brinco trae un dolor en el alma porque su hermano no ha aparecido es algo muy personal que me confesó el señor del corrido le puede mucho acordarse con la esperanza de que esté vivo siempre lo está recordando más cuando escucha este corrido desde el rancho Santa Marta en lo de Salas Jerez Zacateca y la familia Pinedo saludos a mi amigo muchas gracias